Querétaro se encuentra a casi 200 kilómetros de la Ciudad de México un poquito hacia el norte entre Monterrey precisamente y la Ciudad de México parte del Bajío es una ciudad hermosa colonial la verdad es que una de las mejores ciudades del país mucha seguridad muy tranquilo y bueno un excelente lugar para correr no te puedes perder Querétaro sobre todo para correr un increíble lugar vente a Querétaro